Este es un caso de cirrosis muy severa. Ya va a venir su Avenger favorito. Esta es la visita de ustedes, mañana viene el último Guerrero. Era su deseo final. El parejita López. El parejita López. ¿Quién está maldito? ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un videazo más. Hoy nos encontramos aquí afuera de este hospital del IMSS y afortunadamente no es porque vengamos saliendo de aquí, sino que vinimos hasta acá para probar toda la comida que venden afuera del hospital del IMSS. ¿Qué será? ¿Qué venderán? ¿Acaso será la misma dieta que llevan adentro los enfermos? Así que bandita acompáñenme y veamos toda la tragazón que venden aquí afuera del hospital del IMSS. Y ya después de probar la comida de ahí, posiblemente ya estemos del otro lado, ¿no? Ojalá que no. La neta, no sé dónde empezar, ¿le MISMICE? No conozco la zona, pero me imagino que para allá está. Ahora estos güeyes, ¿qué hacen aquí? ¿Qué pedo, güey? ¿Eso de aquí? ¿Eso de aquí, güey? ¿Todo bien? ¿Qué esperan, güey? ¿Su madrina, güey? ¿Qué pedo? Se descalabró, jefe. ¿Quién, güey? Mi madrina, güey. Estaba sacando su olla, güey. Se le vino todo encima. Se la fue a poner y, güey, salió más de su alacena. ¿Y ahora qué, güey? ¿Qué van a dar aquí? ¿Cuánto tiempo llevan? Pues la metimos aquí el, ¿qué fue? El lunes, ¿no? El lunes. Ya, ya mero. ¿Qué es? Ya va a ser lunes otra vez, güey. No manches. El lunes, pero que ya ahorita nos dan informe. Ya no más otros tres días estar aquí. Yo vine a comer, ¿a qué iba pasando, güey? Si nos quieres invitar, digo. No, no, no. Está ahí con lo de su madrina. No, güey, no, güey. Pero lo que nos dan informe. No, güey, no, güey. Es que más quisieran, güey. Es que más quisieran, güey. Por ahí están pendientes, güey. Vamos, vamos. ¿A dónde va? Vamos, vamos. Aquí dejo, ahorita dejo a alguien, ¿cómo ves? ¿Cómo me iba pasando este sudadero tatrapa? Huele riquísimo. Bueno, buen provecho. Yo creo que vamos a probar unos tantos de sudaderistas, güey. Yo creo que ya hasta pidieron, güey. Pero yo voy a ir viendo qué hay aquí. Pero el sudaderista se ve y huele de lujo. Parece que sí, jefe. Patrón, patrón. Ya empezamos a pedir nosotros. ¿Ya? A mí echamos dos de sudaderos y uno campechano, hermano, por favor. Tortilla grande. Ah, ¿está grande? Uno y uno, entonces nada más. Ah, la madre. Es tortilla grande, ¿eh? Bueno, es aquí. Recomiendo estos... ¿Quién conoce más aquí esta zona? El profe. Yo, yo, yo. Llevo aquí en el hospital que fue allá. Hospital que... Yo revisé todo el perímetro, ¿no? Era camillero el profe Pérez aquí. Tenía 18 años, apenas. Todavía no se llamaba IMSS, creo que se llamaba de otra forma. ¿Qué se llamaba? Te tocó la tradición del cambio de nombre del IMSS, ¿o no? No, siempre ha sido IMSS. ¿Siempre ha sido IMSS? Sí, güey. Sí, güey. Y, este, aquí cuando hay varios puentes de comida que conozcas aquí, mi, Juan Gurria. Pues, mira, aquí temprano ya nos perdimos la barra de, la barra de buffet de tamales. ¿Todo esto? ¿Ah, sí? Sí, está limpiando toda esta barra. Es de todo, güey. No, no, pura tamaliza, güey. Pura de todo tipo, ¿eh? Hasta hecho, después venir a grabar algo aquí, ¿no? La tamaliza. Una de la mañana. Pero ahí, este... Un día que ahí... No le avisamos al Yanny, ¿no? Ahí un día. En unos dos, tres años. El día de la Candelaria. No, no tiene falta. Para que vengamos a grabar todavía. Ya falta poco, güey. Ya no le cuelgas. Ya la Candelaria, ¿cómo ves mi rulo? Sí, nos caemos aquí, aquí nos vemos, güey. Ya son cuatro o cinco meses, güey. Siempre tengo, siempre tengo un paciente aquí. ¿No? Última vez, ¿a qué venimos? Mi gastro, que se descalabró mi gastro. Como 15 días, ¿no? Pura descalabrada. Yo creo que ya usted, como que algo pasa raro de su familia, ¿no? A su tía, que se le fue la... Se descalabra enseguido. Se le fue la mano en la máquina de las tortillas, ¿no? Seguido. ¿No? Sí, güey. Le dio embolia del susto, güey. Ni le pasó nada. Estaba apagada la máquina, güey. Pero del susto le dio caso. No, pobreza, güey. Pero sí, como dices, hay luego dueñas que les toca la demás. Apenas van saliendo el uno y ya otra familiar del hospital. Y otro, y otro, y otro, y otro. La asusta, la presión, güey. Ya van llegando. Tienen su kit, ¿no? Esa de... Tu foldercito azulito, ese transparente. ¿Sabes cuál, no? Que creo que lo venden por aquí. Sí, güey. Ya va tu carnet. Ya lo tienen ahí a la mano, ¿no? ¿Qué trae ese kit? Carnet, identificación. Una estampa de la Virgen de Guadalupe. Sí, sí, sí. La hoja rosa ya no se usa, ¿no? La hoja rosa de luz. La rosa cada día, güey. Tu vigencia, tus estudios. Y del otro lado, o sea, aquí aplasta su foldercito. Y del otro lado, una que es como tipo bolsa, pero es un banquito de plástico. Es el bastón que se hace silla, ¿no? El bastón que se hace silla, ¿no? El bastón que se hace silla. El bastón que se hace silla. Es de los mejores cimétricos también, ¿no? De nuestra época, jefe. Y su coquita. El bastón que se hace silla. Y la coquita, obviamente. Y su cobijita. Tres pacientes por diabetes. Ya ves tú, la familia, pero la señora con su coquita. Pero la señora con su coquita. Y no la sin azúcar ni la la. Que ella le llama coquita natural. No, no me gusta mi coquita natural. a mí no, de sin azúcar ni de la, hay pura naturaleza, a mí así démela y con eso ando chido sí, 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 tiene diabetes, digo, de hecho todo lo que venden aquí afuera es lo que los mandó al hospital hasta un petino mal lavado te puede llevar a los papeles pero pues vamos a arriesgarnos por usted, tiene las arterias tapadas, ¿no? tu padrina, si no comiendo esa madre, eso no entiende pero mira, precisamente se llama el taparterias, el taco se llama el taparterias se llama la taquería La Morgue, para que vengan aquí a visitarlo, mira ya se les hago a la boca, si me lo permiten, yo vengo en ayunas y pues ya me esperaba como que venir a perder tanto tiempo platicando yo ya traía mi plan, pero ya se me asumaron aquí, me lo voy a ir preparando yo también me he venido en ayunas ¿cuántas veces has venido? ¿cómo que no has venido en ayunas? no, como que me mareo, me mareo ya les tapo esos trotes, bájenme usted veo bolitas de colores con la pata luego ves a tu abuelito otra vez, ¿no? no, primero unas espolvoreadas de un cafecito y ya, luego con calma sus polvorones, sus polvorones de naranja mi café bien cargado mi gendarme, mi gendarme con un... ¿cuál es el gendarme? ¿cuál es el gendarme? tu gendarme el gendarmito es muy bueno ese y ya me lo voy llevando así andan escuchando por ahí jefe, si nos puede instruir ¿cuál es usted, que es un conocedor de gastronomía mexicana, cuál es el gendarme? el gendarme es una especie de como de... igual no, bien, bien, bien están entrando una si quieres, bien más, una vez de aquí que no se enfríe total, les digo, hemos estado en peores lugares compartiendo peores cosas tiene una forma como de cocolito, no es como un cocolito ajá, ¿de qué le dices de cocolito? pero es como galleta, es como una galleta, porque es duro es como una... como una galleta y arriba es brillosito tiene como que le brochean huevo yo creo y ya es como un polvorón, digamos aquí aparece la imagen del gendarme el gendarme, ahí van a poner el gendarme ahí va a estar el gendarme como le conocían a los policías también en mis tiempos pero yo creo que ya nadie conoce esa pero ni se lo voy a poner salsa a los dos de acá ya no se le dicen gendarme ya no se le dicen tamarindos ya no se le dicen en el café jefe el jefe de organillero también ha tenido múltiples facetas múltiples chambas, ¿verdad? te digo que aquí anduvo de camillero ¿qué más ha sido aquí jefe? usted que conoce vendedor de afuera, vendedor de gelatinas afuera es algo también muy típico, ¿no jefe? la gelatina de afuera del IMSS siempre tiene que haber, no puede haber este... ¿qué busca hacer? no puede haber un... afuera de un banco y afuera del IMSS siempre hay que haber un puesto de gelatina ajá y aparte es el carrito gelatinero que tiene como tres pisos, ¿no? es una vitrinita, ¿no? es una vitrinita su gelatina de jerez con anís y va por precios, ¿no? va desde la de agua hasta la de... que hasta arriba la de piñón que arriba la top, ¿no? es de la vitrina bien desde el penthouse de la vitrina la de piñón que te sale ya como en 300 pesos ¿no? empieza con tu ari de limón, güey va subiendo a una pasita y arriba la de piñón, güey este campechano me agradó bastante, ¿eh? sí, jefe muy, muy bueno ¿cuánto tenía de no comer carne, Master? ya, para cuánto iba 3, 4 años iba el jefe desde el video de las carnitas, creo desde ahí ya muy bien me había dicho que usted si había estado internado aquí, ¿no? ¿mande que ver? yo estaba internado en el IMSS no precisamente aquí, pero en el IMSS sí, yo estaba internado y me tocó estar así recién cumplido mis 17, 18 años, güey apendicitis, mi madre ¡pum! y ahí mi primer aviso de la vida de bájala, tú eres madre no tomases como tomes, güey pero desde esa edad usted ya andaba en el agua, ¿no? no, jefe no, no, no no, no, no nos platica, viejo cabrón ¿apendicitis? ¿no era cuando se te atoró usted, en el tubo de la aspiradora? en un mófle ah, pero eso fue ya ves que tiene esta aspiradora que también ahí fue a entrar por salir, ahí no anduve internado no más fue en urgencias, no? ya, ya, ya y si pasa, güey que yo tengo familiares que trabajan en el IMSS acercándome, güey me llevo chulo con ellos y te cuentan que acá es de terror y dice que cosas sexuales Es muy común que lleguen acá como banda con pepinos en el fundillo, con cosas en el fundillo que se introdujeron y ya no supieron cómo salir de ahí, güey. O sea, no nada más nuestro potrillo tiene también, güey. El potrillo fue como un bacardín, ¿no? Pero lo de ahí para abajo, mi madre. Pero hombres y mujeres llegan, ¿no? Me imagino para ellos. O sea, más vatos, güey, pero también morras. Pero más vatos que les gusta. ¿Auxitado, eh? Lo hace de juego, lo empiezas a hacer de juego. Lo tengo que decir, pero luego hay que andar de erótico ahí con una banana, ¿eh, jefe? No le platica nada de este bicho viejo, porque luego, luego, o sea, yo se reflejo acá. No, aquí hay una botella de Absolute. Una de Fanta, dice. Una de Fanta. Empezó con la de Corralejo, más delgadita, o sea. Y ahora ya un Don Julio, dice. Está más cabezón el Don Julio, güey. Alguien le tope el Don Julio, güey, ya no pasa nada. Y que habrá saber del potrillo, pues si fue, este, ¿qué tipo de vacarriba? Adelante, Máster, adelante. No, ahorita me recupera aquí adelante, hay harta comida. Este, lo del potrillo, güey. No se especificó qué botella de vacacho fue, güey. ¿La tres cuartos? ¿La litro? La litro tiene un ligero grosor más que la tres cuartos. La patona. La patona, jefe. Una pachita, güey. ¿Una pachita también? Ándale, güey. Ándale, también nos vamos yendo muy extremo. La pachita es más fácil que se haya ido. ¿No? Y también, y desde ahí ya la mentira está ahí de una patina de Bacardi. Ya uno se imagina la grande y pues pudo haber sido una pachita, como bien lo dicen. Pero cada, pero todo el mundo tiene un familiar que estuvo ahí, ¿no? Todos te cuentan, un conocido. Uno dice que fue en el Ángeles, otro que fue en el IMSS, otro que fue en el Rubén Leñero, ¿no? En Magdalena de la Salina. Usted dice que usted se la metió. Yo se la saqué, yo se la saqué. Usted ya salió a la mitad, ese era un pachacho a la mitad. Llegó a mi consultorio, que no pesaba. Usted qué pinche consultorio va a tener, pero se la pasa diciendo esas chingaderas, güey. Unas mentiras, güey. Unas pinches mentiras con el jefe, güey. Nada más se la jala el güey. ¿Por qué no le damos aquí? Como que se ve chido, ¿no? Ya sabes que yo soy más autóctano. Me gusta más la quesadita. A ver, dale. No, soy más autóctano. Matojas de viejito, ya sabes. ¿Qué hay aquí? Quesadillas, hambazos, tacos. Hay variedad, no 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 hay variedad. A ver, ¿a qué es su vecina de qué trae ganas? Trae ganas, jefe. ¿A mí me regalen una quesadita de chacharrón con queso, por favor? Ah, el jefe sabe pedir, ¿eh? Chacharrón con queso, señor, acá bien chingón. Sí, sí, comandante. ¿Tú, jefe, pídale, pídale, jefe? Sí, le voy pidiendo. A mí échame una gordita, por favor, una gordita de 1.50. Y a mí échame una... Nalgóncita. Pues así me gustan a mí, güey. A ver, ¿qué quieres que hablan a eche? La blanquefe. La mía con todo, la mía con todo, échele todo y más, todo lo que haya. Deje sus cochinadas. Cochinadas y póngase. Sus perversiones. Ponga atención. ¿A ver qué? ¿Qué hago? Sus perversiones nada más. ¿Se acaba diciendo aquí el... ¿Cómo me gustan las gorditas? Una gordita que chaparrita, nalgón. Ah, pues a ver, no, ya estamos gorditas. ¿Qué? No, yo no tomo, hermano. No, yo no tomo. Estabas ahí en los pulques, allá. No, yo no tomo. ¿Cuándo has visto eso? Es invitador. No, no, venas, güey. Ah, saludos, 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 mi hermano. Es invitador. ¿Qué le...? ¿Qué le...? ¿Qué le...? ¿Este...? ¿Una gordita con quesillo o una... Esa quesallita se ve buena? Echa una tinga con queso, jefa. Sí. Por favor. Chú, bolet. Adiós todos, vámonos, vámonos, vamos a ver. ¿Qué? Pero ¿quién les va a tomar la foto? ¿La foto quién nos la va a tomar? ¿Quién les va a tomar? ¿Quién va a tomar la foto? ¿No están abrazados? ¿Todavía no vas abrazados? 5 minutos Conviviendo con la mata ¿Tu gordita? Me parece adolescente La señora bien seria ¿Cómo quiere su gordita? Así como usted Ahí esta su esposo Mi sobrinito adolescente 17 años Piensa menos en rutas que este Que ya han tenido 3 matrimonios fallidos 4 hijos Estaba en la edad de la punzada Estoy explorando Estoy conociendo mi cuerpo Estoy conociendo mi cuerpo Apenas déjenme en paz No les crean Lleva conociéndose varios años ¿Qué tal? ¿Qué tal? Puede sexualizar hasta la botella Hasta la botella Mira, brinjate we No manches Todo lo sexualiza No, no, mira Mira, toma Cualquier cosa Pero sin sexualizarlo Mira, mira Yo no te quiero nada de malo Mira Así me dice Así Abre la boca Digo Para comer No vayan a perder ustedes No, no, no Esto es donde sexualizar todo lo que Todo lo que existe en la En la tierra we Tiene su superpoder we Es de su superpoder El de sexualizar todo we Solito, autólico A 24 horas Y sexualizar todo Mira verde Verde como un moretón Cuando has dado una salgada fuerte De frontonista we Si verdecito Sexualator Le llaman Que bebé Por ahí una quesadilla Ya, otra quesadilla Quien sabe Los siguientes guisos ya están Ángel, ya no sale Juanes, ya sale Ya paro Ya está Ya está Pero primero Ahí viene Muchas gracias También te tardas un chingo En tomar la foto Dice el jefe Si quieres también las quesadillas Ya Luego, luego Si nos vas a hacer el paro eh Porque Hasta que hora nos vayan a dar informes Yo creo ya we No creo no Gracias jefe No, no creo Todavía no Tarda, tarda Uy no, tarda Uy no, tarda Uy no sabes Nada que si se las gasta que Que el informe te dan Se las gasta Se las gasta El licencioso americano del seguro social Que ¿Cómo se las gasta? Pues de que tus informes De cómo está tu enfermo Los dan más o menos Vamos a escoger los peores horarios Cuatro de la mañana Si, si Aquí la van a dar el primero Y no A las cuatro de la mañana Luego otro como a las Uno que ya cerró el metro ¿No? Como doce y cuarto Si, te la van a hacer tres horarios ¿No? Doce y cuarto Una am Y cuatro am we Cuatro am we A estas horas tienes que venir Por eso la gente está durmiendo Los camellones Es que El licencioso Parece como que te hace un casting Bien perverso De a ver quién es el que causa más tristeza Porque Más eh Si no El que Más esfuerza por mantener esa cita del licencioso Pues dice Mira que está aquí a las tres de la mañana Le vamos a decir a esa hora we Ah we Porque tú está aquí con tu cobijita Y echándole ganas Ahí ves tu resistencia Ajá exactamente Es la palabra Miren tu resistencia no Yo te aseguro El que más resista es el que Un soldado caído a Irak No aguanta aquí No No digas URGENCIAS de LINPS No Aparte porque La palabra urgencias tiene aquí otro significado No Para LINPS Como que Si Tu puedes llegar Ah ken un mucho dolorazo Y te atienden como Al otro día Y más o menos Si wey Osea la urgencia no existe aquí Lien dice el lema El lema de LINPS El lema institucional de LINPS Que el tiempo cura todas las heridas. Ahí dice en manuscrito, ¿no? El tiempo cura todas las heridas. Y sí, güey, ya te desesperas. No, ya mejor me voy y ya. Te sanas antes. Yo vi esto milagros, güey. Gente que se sana antes. Gente que se sana antes, por más de siete días. Antes de que la atiendan. Que dicen, no, ¿sabes qué, güey? Aquí yo ya puedo caminar bien, doctor. ¿Otra? Ya, primero en unos seis, luego ya te los traes de más. Bueno, la mitad. Y luego a la mira le tinga, pero bueno. La charla está buena, la charla está buena. Una vez traje aquí al Johnny Pex. De un sonidero le dio un travesti, un zapatazo. ¿Te acuerdas, güey? Un sonidero que te traes aquí, güey. Al huevo. Sí, güey, viste. Te tardaron siete puntos, le dieron. Siete puntos. Antes de que lo pasaran, le cicatrizó esa madre. Antes de que lo pasaran. Ya no me han dicho en el puerto, güey. ¿Cuántos días? ¿Cuatro días? Tres. Pero toda la experiencia. Sí, toda la experiencia. Pero para mí fueron tres años. Sí, se siente una eternidad, ¿no? Que te dan tu batita esa que está abierta detrás, ¿no? Así como... Vaya, ¿para qué es tener para que te humillen? O sea, ¿qué es? Te quita la dignidad. ¿Qué uso de le bro? Yo no le veo, te uso, güey. O sea, si para cagar fácil, puedes cagar fácil. Si te la levantas y ya, güey. Sí. Es pura humillación, güey. Pero que te den una minifalda, ¿no? 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 De licra roja. ¿Para qué tienes que tener abierto todo, Javi? Un liguero propone que... Sí, claro. Oye, ¿te vas a poder esa bata? Yo al menos unas pantimedias, ¿no? Para que, ¿no? Un baby doll. Unas medias para que, sí. Unas medias para que le hagan minifalda, ¿no? Porque tú al primer día como que te estás cuidando, ¿no? Así como que tienes pudor, ¿no? Ah, después ya la caminas de acá. Sabroso, vamos a ver, otros días después ya le empiezas a caminar acá más cachando. Ya te sientes la más fácil de limp, ¿no? Tres dos semanas ya te va, ya te vale, vale. Ya no te tapas, ya no, nada de eso. ¿Ya poco te interesa lo que... La dignidad, la poca dignidad que puedes guardar? Sí, para que... Ah, que metí unos huevos que yo ni yo. No, no le doy ni esa orden al santo yo. Así con esos huevos los que tiene el jefe bien puestotes, ¿eh? Mira, ya, hola. Deja de usar esa cámara que está usando ahí para que... Deja de grabar el video para que... Para que me tomen mi foto, dice el jefe, ¿eh? Está huevo, jefe. No, esos huevos no van a matar. Está huevo. Luego las enfermeras de Lynx son diferentes a la fantasía de enfermera que generalmente tiene acá el señor, ¿no? El señor que sexualiza todo lo que ve. No, porque una enfermera de Lynx la puedas sexualizar así. A huevo que sí, huevo. A ver que me tome el pulso. Claro que se puede. Bueno, pero en fin. No, pues no es nada lo mismo a lo que tú ves ahí en Xvideos con Hub o tu página de confianza, ¿no? Ajá. ¿Qué más nos recomienda de confianza? Sé que es todo un conocedor del tema. Top 5 de páginas donde puede encontrar la banda, variedad de... Pues, ¿qué será, oye? No sé si me suene la palabra, pero de las tres tachas, ¿no? De las tres tachas. Xvideos, number one. Por Hub. Por Hub. ¿Cómo? Por Hub. Por Hub. Este, hamster.com. Es cabrón, es de esta barra. Hamster.com. Hamster.com, güey. Búsquenlo, mando ahorita. Por Hub. Por Hub. Por Hub. Por Hub. Por Hub. Por Hub. Ya clases de perversión, con el Rue, no hay que hablar de inglés con el Jungle Pax. Por Hub. El que no sabe, el que no sabe, viejo bolsino este. El que no sabe. Se está corrigiendo todo. Se está corrigiendo todo. Escucha todavía peso pluma a su edad. Ahí anda diciendo que si por Hub y no sé qué, güey. ¿El Hamster, qué? ¿El Hamster? ¿El Hamster, el Hamster, el Hamster, también, güey? ¿También, güey? No mames, tú. ¿Llevas tres? ¿Tres, dos más? ¿Y qué será? ¿Multimedios también la hay usted, güey? ¿Multimedios? Es en YouTube, güey. Es en YouTube. Canal del Congreso. También las podemos declarar. ¿Cómo no? Buen top. Buen top del Rulo. Yo voy a ver ahí que... Pues que será, un chesquito, ¿no? Algo, ¿no? Para... Sí, para ir bajando. Porque te va a faltar varios negocios para... En lo que nos dan los informes, no vayas a tomar lo mal a lo que... Pero ahorita se pueden ir a checar igual y ya están ahí para que... Ya me hablaron ahorita. Dijeron que no, que todavía no. Ya nos hablaron. ¿Qué tienen de tomar, jefe? Mi jefe, hay aquí una birriecita. ¿Alcanzamos, mi mey? ¿Qué es la birries? Eh, unas sabirgas, mi mey, por favor. Ya, ¿cómo está? Ah, ¿25 baros? 25 baros. Estamos en precio, ¿no? De que será la carne. Ah, qué maravilla. Pura de red, ¿no? Pura de red, ¿no? ¿Consomete no alcanzamos, jefe? Ahí está. ¿Y esa, de cómo está? El vasito es cortesía. Uh, échame una. ¿Cuánto somos? 8 cortesías. Échame 14, échame 14. 14 cortesías, güey. Con de sobre. ¿Tengo con las ojitas, ¿saben con su ojita? Sí, con lo que tengas, carnal. Aquí vamos a la parada. Ah, hay pepinitos y todo. ¿Qué te sirve más de paladar más internacional, no? Te usa la birria, los sabores más, este, más exóticos, ¿no? Más internacionales, jefe. Son más alcoctonos, ¿no? ¿Qué sería de panza ahorita ahí? Es algo más, este, sí, más apegada a nuestras raíces, ¿no, jefe? Sí, sí, sí. De quesadilla de flor de calabaza, usted. Exacto. De huitlacoche siempre pide al jefe. Es de quintoniles, que ya sea más de allá que existe, pero. Los quintoniles. Ya se extinguió el quintonil desde el 97. Ya se ocupa palo, ¿no? Ya no hay quintoniles, jefe, pero usted sin el pimiento. No, la van a probar la birria de aquí. No, hombre, se ve sabroso, ¿eh? Ahí no se alcanza a ver, mi, ma, y mira. Hombre. Ve, va, va, sí. Para que prepares unas en casita, mira, fíjate. Y 25 baros y una buena tortilla, güey, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una tortilla tamaño... ¿Qué zapatito es? Como el número 4, ¿cuál es la tortilla? Un cuatrito. Un cuatrito. Del 20. Del 20 la tortilla. No, 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 no. Calza más que esta, güey. La tortilla. Calza más dulce. Tiene pie de enano, güey. Los compra el... Los niños, ¿no? Los papeles de los niños. Los Bobo y Gomer. Está de atálogo, güey. Luego se compra dos números más para verse más patón y nada. No le chancé, ¿no? No le chancé. Parecen aletas las que traigo. ¿Qué tiene de malo? ¿Eh? No, está bien, güey. Recuerda que el tamaño no importa. Dicen por ahí, ¿no? Dicen, ¿no? Saberlo acomodar, saberlo acomodar, güey. Pues estamos hablando del pie, que fue usted ya se fue otra vez a sexualizar. Estamos hablando del pie. Hay que saber acomodar. ¿Qué chingos va a acomodar? El pie, ¿no? Es lo que dicen los pito chicos, ¿no? Saberlo mover, güey. Uno que no tiene ese problema. ¿Cuál pito chico? ¿De qué estamos hablando del pie, güey? Estamos hablando del pie, güey. De los calzados. No, pues yo estoy hablando de la chila, yo sí, güey. No hay nada más excitante que una quesabirria. No hay nada más excitante que una quesabirria. Mira. Para que deje de pensar cinco segundos, por el amor de Dios, hombre. Mejor un caldito para que deje de pensar. Échese un caldo. Échese un caldo. Échese un caldo y deje de pensar. Mira, mira. Ay. Ahí está el chile del que pica. ¿Cuál es el que pica? La rojita, ¿eh? La rojita es el bueno. Y uno es el cochino, ahí está. El chile del que pica. Ah, mira, Rulo, ¿ya vi qué es de esos? Mira. Mira. Ya vi que Rulo es de esos. ¿Qué? Exprime el limón y lo regresa aquí. ¿Y soy soy? ¿Dónde le exprimió, güey? ¿Y soy soy? Eso no sé, güey. No, güey. No, vámonos, güey. Ay, pónganle entonces dónde. Por eso no le dan la cita a tu tiending, güey. Un policía, mis santos. Una patrulla o algo. Una patrulla o algo que le llaman. Van a ver ustedes y digan, se pone afuera o se pone adentro. Ay, que nos pongan en los comentarios. Y todavía le chupó. Y lo ponen ahí. Sí, güey, él la vienta así. Abro debate. Abro debate. Hasta querías que eran los limones así, fue el Rulo, posiblemente, güey. Hagan equipos de tres y debatan si va adentro o va afuera el limón, güey. ¿Y ustedes se cuenta? ¿A poco se pinche limpia la escuela y él los deja así? Así se me hace que sea el Rulo. No, ya lo llevo otra vez. No manches, jefe. Después de que lo usara, le llevo. Servilleta Marley haciéndose presente nuevamente. Mira nomás. El invento del ciclo. Que ya patrocinan nuestro programa la servilleta Marley. Sí, el invento del ciclo. Se la dijo aquí esa para que tenga agua. Para que agarre bien. ¿Se puede alcanzar a ver esto? Qué belleza. Qué buena es que se abirre así. Qué belleza de señor. O sea, preparando, digo, preparando. Preparando. Ya hasta quiero sexualizar al señor. Ya, pues, chica, tú se... Se va a aventar ahorita el pinche caldo hirviendo, vas a ver. Estaba guardando más. No quería darnos el jefe. Nada, me sale. Nada más sale una y media y ya salió. Para mí ya no va a comer su chavo, jefe. Para llevar a casa. Estaba guardando para sus hijos, ¿va, jefe? Y ya llegó este. Es que va a ser una quesavirria de atún. Ahorita nos las va a dar una de atún, güey. Ay, güey. Mire. Patrón. Páselas y no se embaraza, dirían los jóvenes de ahora. Dirían los muchachos de ahora. Los muchachos. Dirían los chavos. Dirían los chavos, pásalas y no te embarazas. Pásalas y no te embarazas. Dirían los millennials. Los millennials. Está muy de moda. Estaba pensando que también hay personas, tipos de personas que han desaparecido. Por ejemplo, tu papá. Ese fue el suyo, güey. Mi papá, por ejemplo. Ya lo andamos buscando. Ya lo andamos buscando. Por ejemplo, ya no hay gente locochona. ¿No? Ya, nada, que mi tío es bien locochón, ¿no? ¿Cómo se llama tío locochona? Ya están extinguiendo locochones. Ya no hay gente locochona, güey. ¿Usted se considera una persona locochona, en caso? ¿O cómo se consideraría? Sí, locochona. Sí, fue mis tiempos, yo creo que sí. Sí, fue locochón. Ajá. Un brazo de hermano. Pero ya no hay personas locochonas. No, sí, sí, ya no hay. Es decir, si tú no estás viendo este video, eres un locochón. Pero es que te tiene que decir aparte así como locochón, ¿no? Locochón. Pues lo que es una persona locochona, güey. Locochona. ¿No? Está bien locochón. ¿Que seas bien locochón? Sí, como si tú no eres una persona locochona, güey. Un tío o un... ¿No? Oye, ¿sabes qué? Ya tampoco nadie agarra la jarra, güey. Ya nadie agarra la jarra, o sea... No, ¿qué pasó con tu papá? No, agarró la jarra tres días. Ya nadie agarra la jarra, güey. No, no. Ya no, güey. Ya nadie agarra la jarra. Agarrar la jarra, qué bonita. Qué bonita forma de disfasar el alcoholismo, ¿no, jefe? Sí. ¿Agarró la jarra? Hasta se oye bonito, ¿no? Agarró la jarra. Agarró la jarra. Agarró la jarra. Pues ya no hay, güey. Ya tampoco hay gente que agarre la jarra. No, güey. ¿No te has visto el espejo, mi mae? No la sueltas desde hace como 14 años. Desde que se decía agarrar la jarra, tú no has soltado la jarra, jefe. Con eso le digo todo. Desde que se decía de esa forma. ¿Qué otra persona, jefe, ya ha desaparecido? La gente guapachosa también. Ya no hay gente guapachosa. ¿Cómo no? No, ya no hay gente. Ah, no, es bien guapachosa, ¿no? No, ya no hay gente guapachosa, ¿no? Y ya no hay gente guapachosa, ¿no? A veces hay menos. En general, lo guapachoso ya casi no hay. Ya no se está exigiendo. El ser guapachoso, ¿no? El sentimiento guapachoso. El sentimiento, exacto. Es lo que está desapareciendo. Lejos de las personas es lo que se está pagando, ¿no? El sentimiento guapachoso. Y luego, ¿sí era guapachoso y locochón? No, no, la peor combinación, ¿no? No, guapachoso y locochón sí era. Yo todavía lo conocía a este jefe, guapachoso y locochón, ¿eh? Todavía. Usted ya se hace el mustio porque pues ya es un señor de familia, ¿verdad? Corría. ¿Qué año era ese? Hace 15 días, ¿eh? ¿20, 24? Yo lo vi muy guapachoso. No, pero ese tío guapachoso que en las fiestas de 15 años se lucía, ¿no? Que era como camisita de seda. No, camisita de seda. De charol. Era toda una forma de vida. No, era una forma de vida. Sí, sí. Sí, pero ya no. No, la pasión es que es como... Ah, gracias, mi hermano, acá todo da. Mira, una coquita aquí. No, es que no te invitan de aquí. No, acá... Sí, va, mira, muchas gracias, mi hermano. Vea, este carácter se me invitó a mi coquita. Un caquito de la madre, ¿eh? Y de medio litro, ¿eh? De la chida, y de medio litro. No, hombre, a todos. La gente me sigue sorprendiendo el precio, güey. 25 baros de esta, está de buen tamaño. Bastante chida, ¿eh? ¿Son pesos o dólares? Pero a lo mejor no. Diga, la verdad, diga, la verdad. Y de medio se ve bueno, güey. La tortilla, buena. La tortilla, la carne, buena. El señor. No, digo, el señor también le echa ganas a su cama, güey. Están cingando que todo lo sexualizo. No, pues, pues, no puede uno ser amable con las personas porque luego, luego empiezan ahí a decir quién sabe qué soy y no sé cuáles cosas. La quesavirna no tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, como que... No, no es tan... No es un invento... No es un invento... No es un invento... No es un invento, ¿no? Ajá, sí, sí. Digamos que a las personas guapayosas y recolchones ya no les tocó ver la quesavirria, ¿no? Es como una época más para acá. No lo trajeron los españoles, en definitiva, estoy seguro. Es un invento como que ya más tocó más de quesavirria, ¿no? Algo que nos dejó más como el Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Qué será? Junto con la bubucela. Nos dejó unas bubucelas y las quesavirrias, según yo, güey. La bubucela y las quesavirrias. Ahí tiene la tuya todavía, ¿no? Su bubucela, gafé. Al lado de su corralejo con espigas de trigo, allá en su decoración, su bubucela. Cuando me pongo de guapachosa, de repente, está ahí tú. Guaca, guaca, guaca. Agüe, guay, 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 guay. No, hombre, aquí he visto momentos aquellos. Sí, 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 como que es algo que viene de allá, ¿no? Que fue de esa época, siento yo. ¿Usted lleva vendiendo birria mucho tiempo, señor? Pues ya, desde más de unos 15 años. ¿Y la quesavirria, cuándo la empezó a meter? Sí, esa la iniciamos el primer. Acá llevo un poco. Ah, va. Vamos a hacer en enero. Ah, apenas, porque ya, qué bueno. ¿Qué tal, va? ¿Va bien, no? ¿Va bien la birria? Qué bueno, mi hermano, qué chingo. Te caigale, güey. Aprovecha para invitar a la bandita, ¿dónde te ponen exactamente afuera del hospital? ¿Qué tal, a qué altura? Ya, es de la raza. ¿Cómo a qué altura? Antonio Valeriano. Sobratón y Valeriano. Estamos de lunes a sábado. Muy bien, hermano. Y ya continuando, la quesavirria, ¿en qué etapa de tu época de birrero? ¿Entró? Con esa tenemos como tres pisos. Ah, mira, no. Es algo nuevo en el... Es algo novedoso en la gastronomía, va evolucionando. Y ese es el corte para nosotros. ¿Ah, sí? Sí, es la quesavirria. Muy bien. Es que ya están desplazando al taco, ¿no? Al taco normal, a quesavirria. Esta te hará nada más en el taco de suadero, ¿no? Sí, vas a los tacos de suadero. O de guisadito. Y luego, o de guisadito, ¿no? Ibas a la birria, tu taco de birria nada más tu consomé. Sí, güey. O tu plato de birria, ya te has hecho tus tacos. Después de llevar a origen, ¿no? Ajá, tu plato y de ahí. Ahí vas a hacer tus tacos. Pero ahí ya están los tacos dorados de birria, ¿no? O este, volcanes de birria o quesavirrias. La marucha, ¿qué le echan birria? La marucha con birria. Tortas de birria. Todo va evolucionando, jefe. Sí, sí, sí. Todo. Yo lo veo como molesto. Yo lo veo como molesto con los cambios de los años. O sea, ¿cuál es su problema? Cada vez se amarga más el jefe con los nuevos inventos. Me voltea y se me queda bien así. Sí, se me queda bien. Sí, está bien, ¿no? No, no, jefe. No, pues díganlo. Este programa es para todos. No, se pueden expresar aquí, jefe. Usted no tiene por qué le metan. Libertad de expresión, putito. Usted diga lo que quiera, putito. Lo que quiera. Aquí nadie le va a hacer nada, pendejo. No, es ansiedad. Lo que diga, pero puede decir lo que quiera. Bueno, si no le parece. Se va a prostituir la birria, pues que se prostituya. Para ti, ¿qué es tu plato de birria y ya? Nada más. Plato de birria de estos tacos, ¿no? Y es que así es el jefe. Tu cerveza, tu cerveza Victoria. Sola. Y ya. Victoria. Mientras mi mujer lava los traces. No, es lo mismo y piensa todo lo mismo. El misionero y ya, dice ya. Las demás son invenciones. Cuadrado es el señor. Cuadrado. El señor es cuadrado. El misionero es el misionero. El misionero, mi birria en plato y mi victoria sola. No me mires a los ojos. No sé qué versículo de la Biblia dice que solamente el misionero, ya lo demás son. Son perversiones. Son perversiones. No, también, jefe. Que así es que la posición en la que se embarazan, dice el jefe, ¿no? Como se preña una mujer, dice. Esas no son palabras para dirigirse, jefe. No, no, no. Como, no, de verdad. Vamos a continuar. Y el señor pensando, qué buena plática me tocó en mi puesto, ¿no? Ojalá ven en la mañana también. Mañana abrimos a la mañana. Aquí los espero para que no hayan así su chingadera. Aquí en la que están todas las señoritas. Todas las enfermeras que salen. Todas las madres. Todas las enfermeras del ING. Todas las madres aquí pendientes. Un buen taco de birria y un buen taco de ojo. No le diga al rulo. No, no le diga al rulo. ¿Dónde? ¿Dónde hay un piernón loco? Porque luego dice el rulo, precisamente, de las enfermeras del ING. Dice que enfermera del ING, que no se le transparenta el calzón, no es enfermera del ING. Joder. ¿Eso dijo? No importa la edad. No, y pues sí, ¿no? Me parece que hacen los pantalones más delgaditos. Sí, me parece que tras pantalones de calzón, que es donde se ve ya la distinta variedad de calzón. De la truza, o sea, que es su truza como algún estilo de triple H, ¿no? Así. Como el juego triple H. Su truza así, más completa, ¿no? Que deja bien poquito la imaginación, yo lo llamaría. Su cachetero. Su cachetero. Cachetero. Es lo último en tendencia. No sé qué tiene su corsetería. El jefe tiene su corsetería, el Gianni Pex, ahí si lo quieren buscar. Ahí sí, ahí que le dejamos sus redes. Corsetería Pex. Corsetería Pex. Corsetería Pex, el prueba ahí personalmente. 10% hay probadores ahí, 10% de descuento. Pero con cámaras también, dígale. Hay probadores con cámaras también que les diga a la señorita. ¿Se ve el zoom? ¿Se escucha el zoom? ¡Chingar y se llora! Y atrás de la corsetería venden videos. Nunca he sabido de qué, jefe. A ver si paso en la semana. Corsetería y cabinas. Corsetería y cabinas. Y cabinas Pex. Es una cosa lleva otra, no sabemos. Muy bien, muy bien. Se los casamos. ¿Es todo, Bimay? Sí. Eso es todo. Hay de barriga, maciza, costilla, echame uno de barriga por favor, uno de surtidita jefe por favor, pero torta, una tortita de surtida, y a mi no de surtida, el si pidio su orden sofisticada, taco de carnita, pero ya no nos cabe, no nos cabe ninguna duda, de aquí de barriga, le hago un taco jefe, le hago dos de esos, no mejor ya no, mira que hay marubirria que decían, La marubirria también, ah caray, nos podemos ir poniendo cómodos allá jefe, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula de barriga, agustín me lo recomiendo, muy bien, se ve bastante bueno, se ve bueno, si es de, y un taco de surtida por favor también estar ahí esperando la parte de hoy esperando a un familiar que sí les importe que sí les interesa y no su tía que ya se fueron dos horas pero va a estar bien y nunca me falla el clásico que tienes que esperar ahí toda la noche gracias nada estamos bien una servilletitas porfa que me regale este señor porque ahora yo en urgencias del impso está pasado ya en la noche luego llegan a regalar comida de regalar el café está mal es llegan así como gente de buena fe que le llaman señoras que dice en su carro en su suro si tiene una cabina sexual lector dice en su suro están muy guapas van a regalar están a regalar comida ya en la madrugada a los que están ahí esperando y eso es un gesto bien bonito de la banda que hace como agradecimiento de que su comida pero si tú estás ahí esperando tu comida de tu familiar enfermo y está fuera con frío hambre a las tres de la mañana te vas a sentir más miserable que llegue gente en un carrito a regalarte comida así que a poco no te vas a sentir todavía más miserable que estés ahí tú con el pie que llego en carro bien chingón y ¡eh! ¡toma! ¿como esta torcita de tamales de café? se agradece pero si todo en ese momento el resentimiento social que le llaman jefe que lo ayude no sea resentido no jefe el resentimiento social le llaman eso pero bueno esto es mi vida hasta desavienta lo que le quieren dar llévate esto que me veo muy jodido me la presumas tu dinero me saco un fajo de billetes mira si traigo la pura cartera pero no la abren la cartera ¿no? así bien choncha un chico de tarjeta te traes de notas ¿no? de notas ¿no? de notas ¿sabes? de notas mira a mi no me vengas a abandicar aquí tu esta madre llévatelos para tu casa reina llévatelos yo no necesito nada a mi no eh bueno pues chique todo iba bien en su discurso hasta que llegó ahí pero no es que a mi me tocó esa te digo y al chile me iba a sentir mas mal we pues yo estaba ahí we tres días allá afuera y no y al chile sabes que es lo peor que al chile haciendo traer a mi feria para comer we y dije we que momento es este de mi vida en que me cayó toda madrista fuera del hospital we no? quien te lo entregó? hombres mujeres y que dijiste tu? hombre como iba vestida como iba vestida la que te entregó como iba vestida descríbela así con la mano que tiene que ver con las manos descríbela haz su silueta con tus manos con las manos así mas o menos así así de perfil de perfil como estaba así de perfil y de frente no? es que me gusta a mi saber los detalles we no es por otra cosa que el diablo esta en los detalles dice el dicho no? hablando de dichos ajá pues yo seguro lo quería jefe pues si has comido mas que nosotros si we esta tortita si jefe ahora si te hay hambre eh entonces le ha tocado las dos caras estar adentro estar afuera trabajando trabajando y luego los policias los de seguridad en la entrada del INSS son las personas mas este no manches piensan que estan en la casa blanca que estan cuidando al vaticano tienen el poder we y se sienten los dueños y se caracterizan por ser los mas sensibles y los mas empaticos no? los policias del INSS no? que viene una señora ahí que vea no puede ni caminar ahí a soli no? esta es la puerta 1 la 2 vaya madre vaya a rodear todo Vallejo da la vuelta todo Vallejo no va a poder pasar no va a poder pasar y asi como esta hay la pierna a ver si llega de aqui a la vuelta a ver si llega jefa pero no no ya revisan las bolsas que no metas este también alimentos porque tambien luego estaba quien era tu padrino quien? mi padrino tenia dieta tenian dieta blanda y a este wey le metia carnitas de aqui le llevamos unos churrumas a el le gustan we unos taquis fuego le digo fue por pulmonia se ahogo we en su cajetilla en su cajetilla en su cajetilla le digo en su cajetilla le digo el con su tio ahí fumamos en el baño fumamos en el baño los dos we jajajajaja o cuando te toca cuidar a tu enfermo que si puedes pasar que te toca al lado de la cama de el pero hay una silla que creo que esta desde los 70s no? ya no tiene ni una espuma ya estas toda la noche Toda la noche cuidando a tu enfermito ahí Si te quedas en la banqueta Si no te pusieran así, ya estás más cómodo Si te pusieran así en el piso Duermes más a gusto Si Ahí está esa otra parte que dices Cuando te toca cuidar A tu familia Ahí ensaladita A lo mejor Uno que es de Curioso Si te toca ¿Para dónde vas? ¿Para dónde le llevas su curiosidad? ¿Para dónde va tu curiosidad? A mí varias veces me tocó cambiarle el pato El cómodo A ver levanta Pero borracho Ni siquiera estaba internado Estaba pedo el jefe Ni siquiera estaba internado Ni siquiera estaba internado Levanta la cadera Ya le metí el cómodo El pato también Está en mi sala Está en mi sala Una congestión alcohólica Se le dio En la sala de su casa Una congestión alcohólica Al propio Lalo Y ahí Levanta la cadera A ver lípialo ahora Nunca viste nada ¿Cómo le llaman a la enfermera esa? La planchada La planchada La planchada La planchada También usted jefe Se la pone así jefe La planchada La planchada Sí la llaman así ¿no? Hasta ahí me la encuentro Bueno ¿Y luego qué? Pues no sé Que según una enfermera Que anda rondando ¿no? Que según que hace el bien ¿no? Que de repente Está chingada Sí güey O sea que de repente Dice tu paciente Te adelanta tu cita ¿Qué chingada? Que te especifique bien ¿Qué hace güey? Se va a formar Por tu vigencia No, no, no Te da el medicamento ¿Qué hace? No, que supuestamente No, es tu paciente No, pues es que vino Una enfermera a las tras Y me puso mi suero Me puso Chingada No vino nadie No, sí Era una así Era una güerita Y la enfermera No, pues aquí Ninguna enfermera es güera Aquí en todo el país Hay tres Hay tres Una güerita alta Una en Nogales Una en Nogales Y en verdad Hay tres enfermeras Güeras del IMSS Yucatán Yucatán 2 Yucatán Una delgadita No Es lo que más sorprende No, no Un saludo a todas Nuestras enfermeras del IMSS Ahí cuando estás Cuando estás ahí A ver cómo te van a atender A ver, ¿qué decías? Cuando estás erogando En su cita Ya no se burla Porque ya cuando llegas Allá a tu cita Es como con los policías ¿No? Sí Te ibas a poner Tu máxima cara De compasión De Au Au Guapa que te dejen pasar ¿No? Melele 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 Au Au Para causar Que te dejen pasar Ah, pues ¿qué decía? ¿Qué? Que no había gente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué gordas? ¿Qué gordas? Au 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 Sí Que todas tenemos Las manos frías A ver Esa uretra Préstela A ver Tuvemos las manos frías Que tenemos las manos frías Ah, ándale ¿Qué van pasando? A ver Ves 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 Y hay como 5, 14 Que estudia Ah, sí Ves Todo me echa mano Ves Como si fuera la paca Está tres días de morir O sea, este es un Te enteras, ¿no? Este es un caso De cirrosis muy severa Está tres días de morir el señor Y tú Ya va a venir su apellido El favorito Ya va a venir Esta es la visita de ustedes Mañana viene el último guerrero Era su deseo final El parejita López El parejita López ¿Quién está malito? ¿Dónde está Sergio, amigo? Yo soy, yo soy Está con el de al lado, ¿no? Ah, bueno Te llévela ¿Qué pasó, Sergio? Vamos a recorrer Que el campeonato No, toda más Ya comiste Oye, que le quita López La venida Lins Mañana viene la rata ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, amigo? Ya quieres que vayamos A los puros tuyos Deja que visitemos A las otras personas ¿No? ¿Qué pasó, amigo? A huevo, sí, ahorita Sí, sí, sí Ahorita, sí, a huevo ¿Cómo no? A huevo, carnalito Sí, sí, sí Un día que estás en tu puesto En agosto Venga, venga, venga Y te rompiste así A medias carnitas, güey Voy a llegar a quitarte la mano A tomar Oye, carnal, oye, carnal Espérate, ven Que más un video que acabo de subir No, me lo dejan, que acabe aquí Ve mi video que acabo de subir, carnal, por favor Espérate, ven Espérate, ven Espérate, ven Espérate, ven Espérate, ven Espérate, ven Así el profe con Martín la Rata, bravo Se lo va a ir a visitar Sí, jefe Lo lleva aquí El emperador Claudio Suárez va entrando Va atravesando la puerta de la clínica 25, ¿ver? Leandro Augusto, que venga, que venga, que venga Cabrón Mira, aquí se está poniendo el cubrebocas La brujita Verón Ahí está la brujita Verón La foto no cubrebocas Si se parece el monolipiano, ni se reconoce Ya, ni se reconoce Ya anda igual en bastón que él Ya también llega con la cadera No, jefe, no, no, no Qué joder Qué barbaridad, hombre No, no manches, ya quedamos ¿Cuánto le debemos, jefe? ¿Cuánto le debemos? Espérate, ya está dando los informes Ya están dando informes Aguántame tantito Aguántame, ya están dando los informes Ahorita, aguanta Te depositamos Nos pasas cuánto, güey, güey Sale Nos vemos Pues hay de todo, jefe, ¿cuánto es? De todo ¿Qué haces? Una torta, un taco Chau, chau Gracias.